Reconstruido por un excéntrico, o un artista, no sé, pero como lo podemos ver, hay todavía, miren, interesante la madera. Buenos días, hoy pues nos vamos a gozar de un punto casi histórico, aquí en Puerto Rico, que es el castillo de Unibón. Y conmigo van al frente Juan y su papá, Juan Ortega y su papá, residentes aquí del pueblo de Morovis. Aquí como ustedes pueden ver, las carreteritas estas, o los caminos vecinales de Morovis, pues son una chulería, pero uno lo tiene que conocer, porque si no, acabas en Ponce. Unos paisajes hermosos, perfectos para un sábado por la mañana. Y parece que aquí pues llegamos al sitio. De la carretera a la casa, hay que caminar un tramo con unos 10 minutos, así que vayan preparados para eso. Aquí vamos en búsqueda del castillo. Estamos bajando por el camino que nos lleva al ciclo. Parece que hay concreto aquí debajo de nosotros, así que esto era para, como si fuera la entrada de un carro. Y el amigo sigue acompañándonos, hola, ¿cómo estás? Se conoce bien la ruta. Y aquí lo primero que vemos es un carro, que parece que lo dejaron. Ya nos estamos acercando. Y este es el castillo. Miren qué cosa más increíble. Al llegar decidimos elevar al dron para ver más de cerca la escritura. Y como centinela de un tiempo de antaño, se levantó esta obra conocida como el Castillo de Unibón. Localizado en el barrio Unibón de Morovis, por eso es que tiene su nombre. Y este sirve como testamento al arte, creatividad y mano de obra del fallecido pintor Luis Agabela. Originalmente del Ecuador, pero trasplantado a Puerto Rico. La condición de la estructura, está más o menos como él la dejó. Impresionante, cautivadora, siempre recayendo en ese tipo arquitectónico del viejo San Juan. Donde pasó el pintor mucho de sus años. La estructura, cuenta con tres niveles de pisos, escaleras internas y externas. Y se puede ver hasta una piscina en la parte lateral de la casa. Seis columnas con cinco arcos adornan el tercer piso. Cuatro garitas cubiertas en una loza azul profunda. Destacan la terraza del techo en el tercer piso. La mayoría de los techos, están hechos en forma de dos aguas. Y las paredes de la casa, están hechas en concreto armado, con piedras puestas en la fachada. Desde la terraza del tercer piso, se puede ver gran parte de los verdes montes. E impresionantes vistas que hacen este barrio, un sitio tan especial. O sea, dicen que este castillo fue construido por un excéntrico o un artista. Pero, como lo podemos ver, hay todavía hasta la ropa. Pero la persona está ahí. Mira para allá. Mira esto. Esto es vuelo. Y no se ven. No se ven que fuimos hace mucho. No tienen polvo encima ni nada. La madera. Con el nombre de la persona. La foto. Yo creo que es por acá. Aquí está la escalera. Voy a sacarme. La foto. La foto. ¡Gracias! 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 Acabamos de visitar el castillo Unibón. Unibón aquí en Morovis. Juan Ortega y su padre están con nosotros hoy. El papá de Juan estuvo hablando con una señora y le dijo algo sobre el castillo. Así que si no lo puede decir. Ella lo que decía era que había sido vandalizado. Tenía obras de arte que el mismo señor había preparado. También tenía diferentes cosas en el lugar que la vandalizaron y no pudieron seguir. la gente que venían se las llevaban. Se las iban llevando. Entonces luego el hombre dice que antes de terminar el lugar se enfermó. Luego lo llevaron a un a un home y ahí murió con Alzheimer. Como pueden ver esa es parte de la historia de este castillo. Juan también fue con nosotros. Juan, ¿qué tú piensas? Bueno, a mí me dio mucha pena el ver que si tú pasas por la carretera a simple vista no se ve. Pero si caminas un poco más por una vereda este edificio y también me da pena saber que no lo pudieron haber terminado. porque cuando una persona invierte su corazón y su sueño en algo pues su deseo es verlo cumplido. Y en el caso de él, pues eso no fue lo que sucedió. Bueno, ahí lo tienen. Castillo de Unibón aquí en Mobrovis. Cuando quieran venir por aquí pues ya ustedes saben. Busquen la forma, sale en Google Maps. Así que lo pueden buscar en Google Maps y venir a verlo. Hasta la próxima.